En este vídeo voy a hacer dos apreciaciones. La primera, en mi visita a los talleres de La Placa me recordaron, me hicieron viajar en el tiempo. El primer abandono al que accedí en mi vida, tendría yo unos 7 años, y eran las viejas cocheras del tranvía que había en mi pueblo, de la línea de tranvía que unía Vigo con Bayona. En aquel tiempo no tenía mucha conciencia, para mí era una gran nave oscura llena de cosas extrañas, entre ellos restos de metal de los tranvías que estaban ya totalmente quemados y destrozados, y apenas pude ir un par de veces, era complicado escaparse de casa para irse hasta allí. Y luego enseguida llegó el progreso y las cocheras las volaron, las tiraron abajo, y en su lugar hicieron un parque. Es una pena que no se hubiera conservado. Eran los 80, que yo estaba lleno de jeringas, y había, desde cuando había tíos por allí dentro pinchándose. Entonces es curioso como los olores y las estructuras nos pueden hacer evocar recuerdos que tenemos desde hace mucho tiempo. Me ha gustado por eso bastante visitar el taller de La Placa, aunque esté en esta situación. Y la segunda cosa que me gustaría comentar, es la noticia de que el ayuntamiento está interesado en hablar con Renfe, y ver si pudiera ser de alguna forma rehabilitados, o comprados, o adquiridos, o trabajar por un proyecto de recuperación de los talleres. Proyectos hay muchos, y lo digo por experiencia propia en este tema de patrimonio, abandonos y recuperación de él. Yo solo creo en una cosa, creo en hechos, no en proyectos. Proyectos los podemos hacer por cualquier cosa, por ejemplo, porque hay elecciones cerca, vamos a hacerlo. Hay esto por aquí, que sale cada 2, 3, 4, 5 años, pues vamos a sacar el proyecto de La Placa, pero no deja de ser un proyecto. Renfe en la actualidad tiene unos cuantos talleres en situación de abandono en mejor estado que estos, igual que hay material ferroviario ya abandonado por un montón de puntos. Lo que sería ideal sería que se hubieran seleccionado en su tiempo 3 o 4 localizaciones como esta en España. Imaginaros por un momento que el ayuntamiento hubiera contactado con Renfe cuando las instalaciones se abandonaron y les hubiera dicho, mira, vamos a pagar un guardia a cargo del ayuntamiento, vigilando todo este tiempo los talleres. A día de hoy, recuperar estos talleres no costaría lo que cuesta ahora recuperarlos. Imaginaros que Renfe a su vez hubiera dicho, mira, montones de ferrocarriles que tenemos para ser dados de baja, en vez de ser achatarrados o abandonados en un montón de estructuras como esta que tiene Renfe por toda España. Dijera, pues mira, ya que está ahí la placa, que tiene muchos y muchos metros de vías, vamos a enviarlos ahí. Pues a día de hoy, señores, del ayuntamiento y de Renfe, estupendos administradores de los bienes públicos, a día de hoy tendríais los talleres de la placa envejecidos, deteriorados, pero en un estado totalmente distinto al que se encuentran. Y, aún encima, tendríais ahí un montón de material ferroviario de cara a musealizar. Pues hoy posiblemente este proyecto que tienen en mente con muy buena fe sería mucho más alcanzable. En un futuro nos gustaría mantener y recuperar estas estructuras para uso y disfrute de todos. Un simple guardia. Es lo que hubieran necesitado para que no hubieran expoliado metro a metro cada parte de las estructuras recuperables metal de los talleres de la placa. Estas cosas no son ahora, no es una muestra de interés. Uy, estamos interesados 30 años después, 40 o los que sea. La sensibilidad es algo que se tiene, no algo que se busca un día. Así que al concejal de Cultura y Patrimonio de Ponferrada, Santiago Macías, que expresa su deseo de proteger la placa, pues yo le animaría a que más que un deseo es llevar adelante acciones. Y yo, sin ningún costo adicional para las arcas públicas, tranquilamente de un papelito le puedo esbozar un pequeño proyecto de envergadura, pero a la vez distribuido entre Renfe, el ayuntamiento y los terrenos. Esa es una zona urbanizable. El urbanismo tiene que ser respetuoso con el patrimonio y con el entorno donde viven la gente, el resto de ciudadanos. ¡Hala! Y esto parece que ha sido un medio bronca. Yo, por ejemplo, para poder visitar estas estructuras, los cargaderos e ir hasta el Cotto Warner, desde Vigo, desde el cargadero de Wolframio, que aún permanece en Vigo, en la misma situación de abandono que estas, he tenido que elegir entre no comer y gastarme el dinero en el billete o no ir. He tenido que simplemente pasarme a pan y agua y cuatro lonchas de jamón, cuatro o cinco días en ruta, para poder visitar estos sitios. Eso es determinación. Y el ejemplo que debería sería el consistorio. Bueno, chavales, pues no te iba a ser chungo. Aquí y de allí son cerezos. Y estos de aquí... Tengo solo los siete euros para siete días. Tendré que echar mano a las cerezas. He probado un par de cerezas. Están buenas. Ahora me descuelgo por aquí. Y me llevo algunas cerezas. Gracias por tu tiempo.